A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Y por qué tanto escándalo? ¡Profe Arturo, pero qué hace ahí! Más te vale no decir nada. ¡Fue él, maestra! Él y sus compañeritos me amarraron y me pusieron un paliacate en la boca para que yo no me pudiera mover, ni gritar, ni decir... ¡Profe Arturo, pero si son unos angelitos! ¿Qué le pasa? Sí, papatudo, nosotros solo somos unos pequeños angelitos. No, mis. Usted no me puede hacer esto. ¡Dígame que me cree! No me... Maestra, no sé qué le pasa, Profe Arturo. Me está dando mucho miedo. Cálmate, Miguelito. ¡Profe Arturo, lo espero en mi dirección porque vamos a hablar sobre asuntos muy delicados! Cuando yo regrese, tú y tus compañeritos me la van a pagar. ¡Vamos, Profe Arturo! Sí, sí, ya voy, mis. Ya voy. ¡Hobre hombre! Está quedando loco, compañeros. ¡Mamiro y compañía! ¿No escuchamos que ya tocaron el timbre? ¿Qué hacen acá afuera con ese balón? Aquí nada más. Viendo a ver si se infla con los rayos del sol. Te ahorras tus comentarios, Ramiro. ¡Qué falta de respeto que te expreses así! ¡Me entregas ese balón! No, orientadora, no nos lo quites, es que no es nuestro, es el del profesor de educación física. ¿Verdad, Emilio? Sí, sí, de hecho él nos lo prestó y hasta nos dijo que lo cuidáramos más que a nuestros propios hijos. Emilio, tú ni siquiera tienes hijos. ¿Y qué? ¿Tú cuando tengas no los vas a cuidar? Bueno, sí, pero pues hasta que tenga... A ver, ya se callan los dos y me entregan el balón, Ramiro, por favor. Pero es que le entregamos nuestras gerenciales al profesor de educación física y ya no nos las va a devolver. Nadie los mandó a que se quedaran a jugar después del receso. Así que me entregas ese balón, Ramiro, por favor. ¡Ya! Ok, está bien. Se lo voy a tener que entregar, Emilio. Tenga orientadora. Y vienen conmigo, los voy a llevar a la dirección. Maestra, pero ya le entregamos el balón, ¿ya nos podemos ir a nuestro salón? Bueno, ¿ustedes están sordos o qué caramba? ¡Au, maestra! Estaba acá abajo. Ay, perdóname, Regina, no te vi. Bueno, ¿y tú qué haces aquí también? ¿Qué, no escuchaste que ya tocaron el timbre? Ay, ay, creo que me voy a desmayar. Deja de estar diciendo payasadas y vámonos a la dirección. Y tú también, Ramiro, y tú también, Emilio. Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. Espera, ¿pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ni lo he empezado. Ramiro y compañía, venga para acá. ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con este corte de cabello no vamos a pasar. Y tú, Emilio, el peinado. Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David. Hola, amigos. Bueno, entonces con este corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto. Y si no traen casquete corto, tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto. Ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa. En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor. Casquete corto, no. Pues ni modo. Entonces espérenme atrás del torniquete. Ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientador, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, usted corte esos chinos de panocha. Ay, no manchen. ¿Quién me agarró mi dinero? Fuiste tú, Ramiro. Dame mi dinero, por favor. Dame mi dinero. Pero si yo ni me he movido de mi lugar. No me importa, Ramiro. Dame mi dinero, por favor. Si no, te voy a acosar con el profesor. A ver, ¿cómo quieres que te dé algo que yo no tengo? Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? Bola de rateros. Y por lo menos, ¿ya los buscaste bien? Ya, ya los busqué bien y no están. Yo los había dejado en mi lapicera y no están. A ver, ¿qué está pasando allá? Ya te callas, Regina, por favor. Es que me robaron mi dinero, profesor. ¡Ah, que nadie se va a robar nada! ¿Ya lo buscaste bien, Regina? ¡Ay, que sí! Ya lo busqué bien. ¡Ah, pues ni modo! Voy a tener que revisar mochila por mochila. A ver, Ramiro. Tu mochila, por favor, hijo. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Por qué el profe está revisando las mochilas? Pues porque a Regina se le perdió su dinero. Y ahora nos está echando la culpa a nosotros. Pero si tú me lo prestaste a mí, Regina, para ir a comprar. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí es cierto! No, ya, bro, que olvídelo y encontré mi dinero. Oye, Ramiro. Solo espero que esto sea pasote, hijo. Eh... ¡Mire! ¿Qué haces aquí, Emilio? ¿Siempre eres el primero que entra al salón? No voy a entrar, Ramiro. Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe. ¡Uy! Tú no te preocupes, Emilio. Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras. Pero no le digas que no lo trajiste. Tú siempre es seguro de ti mismo. Tienes razón, Ramiro. Así se va a cansar de esperar y me va a decir, no hay problema, mañana me lo traes. Pues sí, ya hay que entrar. ¡Chavos! Quiero sus citatorios firmados por sus papás. ¡Claro que sí, profe! Estoy segurísimo de que lo traje y no se me olvidó en mi casa, ¿eh? No, ¿qué? ¡Dámelo, hijo! Eh, sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe. Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe. Yo te espero, Emilio, yo te espero. Es que yo lo había puesto aquí, le juro que sí lo traje. Sí, eso dicen todos. A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo. Ah, no, yo no lo traje. No, hombre, le enseño esas calificaciones a mi mamá y se me infarta. Ya ves, Emilio, aprende a Ramiro. Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio, cuida a su mamá. Pero sí lo traje, estoy seguro de que sí lo traje. Espere. Yo te espero, yo no llevo prisa, hijo. Es que yo lo había metido en un libro. No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí. Ok, pues a petición de ustedes, ahí les va la anécdota de cuando fui borracho a la escuela. Empecemos porque yo iba en la secundaria. No me critiquen, yo creo que a esa edad todos tenemos la pendejez en su nivel más alto. Entonces yo iba en el turno vespertino. Y ese día iba a haber una kermés. Entonces pendejamente pensé, güey, si voy a la kermés borracho. Y bueno, Diosito me puso en mi camino una botella de tequila. Bueno, no me la puso, yo la encontré. Así que fui a la tienda a comprar un square. Y luego regresé y puse una rolita chingonas para tomar. Y empecé a tomar y a tomar. Y así, una tras otra, hasta que dije, güey, ya estoy mareado, qué pedo. Total que llegué a ese punto en el que ya todo te empieza a dar vueltas bien cabrón. Y llegó mi mamá. Y dije, güey, tienes que disimular. Pero güey, ¿cómo chingados iba a disimular que estaba hasta su puta madre de pedo? Y ella bien linda me preguntó, Diego, ¿estás borracho? Es como, no. Pero para todo esto yo ya estaba bañado, cambiado y alistado para irme a la escuelita. Porque borracho, pero responsable el muchacho. Pues sí, güey, te pusiste borracho para que disfrutaras mejor la kermés. Sí. Entonces se llegó la hora de irme a la secundaria. Y ahí va Diego, de camino a la secundaria. No sé por qué me dijeron, voltea para atrás, pero voltea para atrás y venía mi mamá. Sí, venía cuidando a su hijo el teporocho para que no se cayera. Llegué a la escuela yo, según todo tranquilo, disimulando la pinche borrachera que me cargaba y me fui a mi salón. Para todo esto la kermés iba a ser unas horas después. No sé, no me acuerdo si era después del receso o un poquito antes del receso, no me acuerdo. Pero iba a ser unas horas después. Primero íbamos a tomar algunas clases. Y esas clases me acuerdo que eran química. Y me tocaba con un profe que planeta yo mis respetos. Siempre nos llevamos muy bien y todo eso. Entonces él fue el que vio que yo estaba ebrio. Y también todo lindo me preguntó, ¿vienes pedo? Y yo así como de, no. Y como decepcionado me dijo, ay Diego. Y yo solamente me acuerdo que me recosté en la banca. Y de ahí ya no supe hasta que me dieron ganas de vomitar en su propia clase. O sea, no vomité ahí en el salón. Me fui corriendo en chinga al baño a vomitar. Me acuerdo que ese día hasta los tenis y creo el pantalón me vomité. Y yo saliendo del baño me encontré un profe y me preguntó, ¿estás bien? Y yo así como de, sí. Entonces, un plátano más un plátano son dos plátanos, ¿ok? No, Ramiro, ¿cómo 5 más 5 van a ser 9? No, no son 9, cuenta bien. Por eso tienes dedos, ahí está tu abaco. Todas tus multiplicaciones están mal, Ramiro. Así que yo no sé cómo le vas a hacer porque yo en 15 minutos me voy. Y ya no sé nada, así que apúrate, apúrate. ¿Cómo no te vas a saber el trinomio cuadrado perfecto, Ramiro? Yo se los expliqué una vez en clase, una sola vez. Y ustedes debieron haber puesto atención. Si no pusiste atención, no es mi problema. ¿Sí? No es mi problema. Yo ya no te lo voy a volver a explicar porque pierdo clase, pierdo tiempo. Ve y dile a tus compañeros a ver si te quieren ayudar. Ah, no, no, ven, que ya no se acuerdan del trinomio cuadrado perfecto. ¿No? Yo tampoco, de que ya ni lo veo. ¿Alguien sabe para qué es eso? ¿No, verdad? Sepa, Dios. Ah, pues ahí pónganse a hacer lo que sea. Ay, dibujen si quieren. Entonces, como lo practicamos, ¿salen nenes? Uno, one, two, two, three, three. Entonces, la tarea para el día de mañana va a ser el número uno. ¿Cómo se escribe en inglés y coloreado de papel crepe? Del color que ustedes quieran. Del color que ustedes quieran. Mañana me van a tener que decir del número uno al número un millón en inglés. Y me van a traer mil quinientos cincuenta y cinco verbos en presente, pasado y futuro. Es que, ¿cómo no se van a saber el verbo to be? Es la base del inglés. De ahí parte todo. Si no se sabe en el verbo to be, no van a saber nunca inglés. Nunca van a aprender a hablar inglés. ¿Ok? Entonces, estudien. Ni modo. Bueno, te voy a poner diez. Pero yo que recuerde Miguel Hidalgo no tenía el cabello verde, ¿eh? Entonces, vamos a recortar esa monografía de la historia de México que les encargué para hoy. Y vamos a hacer un collage que quede lo más bonito posible. Entonces, gracias a ¿quién descubrieron América? Ajá. A Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, ¿por qué pusiste a Google Maps? Todavía no existía. Oye, güey, ¿y qué no vamos a tener clase de historia? No mames, historia. Aquí ya no se ve eso, güey. Es lo que yo le diga a Noemí, Regina. Pues entonces yo digo que ya no le hagas caso, güey. ¡El chaval, Ramiro! Además, si ella quiere portarse así. ¡Cuidado, bebé, cuidado! ¿Qué? ¡Ay! Regina, ¿estás bien? No manches, Emilio. Te pasaste de lanza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Emilio está muerta! ¡No, baboso! El balonazo la dejó inconsciente. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo diría que practiques tu tiro con la izquierda, Emilio. Sí, ¿verdad? Como que últimamente me está fallando mucho. No sé por qué. A ver, tarados. Dejen de estar ahí sin hacer nada. ¡Hagan algo! ¡Ah, sí! ¿Qué hago, Ramiro? A ver, ¿me pueden decir qué le pasó a Regina Valeria? ¿Por qué está acostada en el piso? Es que Ramiro y Emilio le dieron un balonazo, orientadora. Bueno, ¿y se puede saber por qué? Bueno, ¿por qué dice Ramiro que no he practicado mi tiro con la izquierda? ¡Ahórrate tus explicaciones, Emilio! ¡Entrégame ese balón, Ramiro! ¡Rápido! Tenga orientadora. Y no les voy a regresar el balón hasta que sus papás vengan a hablar conmigo. ¡No, orientadora! ¿Por qué? Ay, ¿qué pasó? Me duele mucho la cabeza. ¡Porque ya estoy harta! ¡Siempre lo mismo con ustedes dos, caramba! ¡Au! A ver, Regina, pásame ese papelito. Este no tiene nada. No, 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 el otro, el que escondiste. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¡Ay, o sea que estoy ciego y no te vi copiando! Pásame el papelito, por favor, Regina. Que no tengo nada. No tengo nada. Y aparte ni siquiera estaba copiando. Mira, Regina, o me pasas el papelito o te quito el examen. ¡Ay, no tiene por qué quitarme el examen! Si yo no estaba haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo. Pues yo no quiero ser chismoso. Pero lo escondió atrás de su banca, profe. ¡Ay, tú cállate, tarado! Ya, dame el examen y salte, Regina. No le voy a dar nada. ¿Por qué me voy a salir? ¿Por qué me voy a salir? Porque estás copiando y no voy a permitir que te estén copiando. ¡Ay, que no estaba copiando! ¡Tenga su mogroso examen! ¡Y nos vemos en el extra, Regina! ¡Ay, no! ¿Qué va a ser eso de estar copiando en el examen? Emilio, pásame la tres. Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. ¡Ay! ¿Todavía sigues aquí, Enrique? Pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo? La acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Está bien entretenido. Mariana, ¿todavía no tienes sueño? Sí. Qué raro, si ya a esta hora ya estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo, entonces quiero que me ayudes. ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana, ¿que este muchachito no se piense ir nunca a su casa? O sea, digo, está bueno el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas. Y menos en las salas solos. ¿Para qué es la cobija? ¡Ay, tú me vas a hacer tonta! Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio. ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio. Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya. Ay, no me digas que no sabes sumar. Obvio sí sé, pero yo conocí a la suma de dos cifras, no de más de cien. Además ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance. Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda me pidas ayuda a mí. Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio. Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues a explicarte cómo hacerlo. Ok, ya, está bien. No me cambio de carrera. ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro. Trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esas sí las traje, mira. Aquí están. Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad. Estas son hojas de color normales. No, ya ves, no puedo hacer nada bien. Odio esta carrera. Bueno, y si no te gusta esta carrera, ¿por qué la escogiste? Entonces si no me cambia de carrera, voy a renunciar, directora. ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí. Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros. Ya lo sé, chavos. Pero cuando yo elegí impartir esta carrera, pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras. No, de más de cien. Además, nunca me cuadran los balances. Siempre tengo que inventar los resultados. ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro, no les digo que nunca me cuadran los balances. Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten. Gracias, Emilio. ¡Eh, güey, no mames! Yo también quería. Ese era mi desayuno. ¿Tu servilleta? No, pues ya la basura, ¿para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien, pero nada más un gajito, ¿ok? Gracias. ¡No! Esa era mi mandarina, Ramiro. Gracias, güey. ¿Quieres una galleta, güey? ¡Sí, amigo, gracias! ¡No mames, Ramiro! Te dije una, no todas. Si me vas a convidar de mala manera, mejor ten tus galletas. No, ya, cómetelas. ¿Qué comes, Emilio? Eh, una tostada. ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita. Pero no te la vayas a acabar como mi torta. Te lo prometo. Ok, ya, ten. Gracias. Güey, te dije que no te la acabaras. Emilio, ¿me convidas una, papá? Nada más una, ¿sí? Ah, sí, pase, pase. ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor. Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo. ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente no le importa. ¿Perdón? ¿Con qué un poco sordo, no, profesor? No, no, es que realmente no estoy entendiendo. A ver, profesor... Profesor Arturo. Sí, realmente no me interesa. Desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela. Y si no le parece, se puede ir largando. Eh, disculpe, señor y de todo. Profesor, solamente yo puedo modestar a ese profesorcillo. Ja, ja, ja. Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito. Efectivamente. Bueno, pues desde ahorita te voy avisando, Miguelito, que conmigo te aplacas. O te aplacas. Eh, disculpe, señor director. No vuelvo a pasar. Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla. Pero claro, usted, ¿qué va a saber? Profesor, a fin lo atapamos. Ya no nos va a modestar ese desgaciado. Eh, 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 Miguelito. Ay, perdón, profesor. Bueno, pero tienes razón. Al fin lo atrapamos. Bueno, te veo mañana en la escuela, ¿ok? Sí, profesor, hasta mañana. Hola, chicos, buenos días. Me da mucho gusto volver a verlos. Bueno, pues ya que regresó todo a la normalidad, hay que ponernos al corriente, ¿no? Profesocillo, buenos días. Hola, Miguelito. Hola, Miguelito. Vengo por ti. No, profesor, no, profesor. Miguelito, Miguelito. Miguelito. Miguelito, despierta. Profesor, no, profesor. Profesor, amigo. Miguelito, te quedaste dormido a media lectura. ¿No dormiste bien o qué? ¿Dónde está el profesocillo? ¿Qué profesorcillo? ¿De qué hablas? Y el Adacán y el Idetomabado y el Centro de Mandos y el Tigre de Vengada y qué... Qué buen sueño, ¿eh? Güey, no hice la tarea. ¿Me la pasas, porfa? Ay, no, güey. Ya te pasé la tarea ayer y antier. Ah, órale, va, güey. Yo pensé que eran los amigos, pero ya vi que en este mundo nadie es amigo de nadie. Es que tú también te mamas, güey. Me la pides diario. Por eso, güey. Por eso. Y cuando tú quieras un favor, yo no te lo voy a hacer, güey. Bueno, ya, güey. Ya. Deja de estar llorando y ten. No, güey. No, no me la ibas a pasar, ¿no? No, yo ahora ya no quiero nada, güey. Por compromiso, no, güey. Que no, no quiero, güey. Ah, bueno, está bien. ¿Ya ves cómo eres, güey? Te pasas de lanza con los amigos. Órale, va. Ya, güey, cópiala. Gracias, güey. Yo sabía que sí podía confiar en ti, amigo. Pinche gente pedinche. Ya, Karen, pásamelo de química, ándale. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí, hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. Ya me acordé por qué te silencie. ¿O sea que me silenciaste? Eh, sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Fe. No, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. Profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen. Ah, ya, el examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así, te vas a ir a la dirección. Profe, ¿entonces ya no va a aplicar el examen? Eh, no, Ramiro, ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, eh. No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. Adivinen qué, chavos, mañana van a poder venir de ropa de diario. ¿Escuchaste, Emilio? Ropa de diario. Sí, ya escuché. Bueno, ¿y entonces por qué siempre traes el uniforme? Pues porque el uniforme me hace ver elegante, atractivo, distinguido. ¿Qué usas? Una camisa no te hace ver elegante, atractivo ni distinguido. ¡Claro que sí! No, mira al profe. Bueno, puede haber excepciones. Bueno, ya. Ropa de diario. Ropa de diario. ¿Qué onda? ¡Emilio! ¡Quedamos en algo! ¡Lo siento, Ramiro! Es que no podía dejar de lado mi elegancia. ¿Qué pasó, chavos? Emilio, ¿por qué vienes con el uniforme y no con ropa de diario? ¿Por qué no podía dejar de lado mi elegancia? Bueno, eso sí. ¿A poco yo no me veo elegante, atractivo, distinguido? Sí, sí, sí. La elegancia andando. Ya lo sé, ya lo sé, chavos. Con permiso. Cada día te pareces más al profe. Al profe. ¡Oye, Ramiro! ¡Oye! ¿Sí te diste cuenta, güey? Ya, güey, porque nos van a regañar. No mames, güey. Ramiro, pásate para enfrente, por favor. No, mis, por favor, ya me callo. Que te pases para enfrente, Ramiro. No respetan que estamos en honores a la bandera. Parecen pericos. No, mis, ya no vuelvo a hablar. Ramiro, por favor. Y todo por tu culpa. Hasta enfrente, Ramiro. Ya me callo. Toda la escuela me está viendo. Qué pinche pena. No mames, esa no me parece elefante. Ah, es que estaba hablando. ¡Chst! ¡Ramiro! ¡Chst! Ya, güey, cállate. Ramiro, vete más para enfrente. ¡No mames, Emilio! Pues yo digo que fue pura suerte, güey. Perdonen que me meta en su plática, caballeros. Pero la suerte... ...no existe. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Ahora por qué tan elegante? No, Emilio. Te equivocas. No es elegancia. Es clase. O sea, sí, güey, pero... A ver, para empezar, ¿por qué estás fumando? Aquí ni se puede fumar. ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer, Emilio? No, o sea, es que te pueden suspender. Bueno, ya, eso no tiene importancia. ¿De qué estaban conversando? Ah, es que Manuel Ongas encontró 50 pesos. Y pues le digo que tiene mucha suerte. Así que piensan que la suerte existe, chavos. ¡Profe, que aquí no se puede fumar! ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer? ¿A tu autoridad? Güey, neta, lo que se estén metiendo estos dos, yo quiero. Ay, mi estimado Manuel Ongas. Mi única droga es tener clase. Veo que también usted está viendo esa serie, profe. Sí, sí, la verdad es muy... ...muy, muy, muy buena. Muy buena. Sí, es muy buena. Comparto sus gustos, profesor. No, neta, yo quiero de esa madre, güey. No mames, güey, ¿necesitas lentes? No, güey, ¿cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas. Ah, no mames, a ver. Ten, güey. No mames, con esto es del futuro, güey. Sí, güey, es que sí tienen aumento. Sí estás bien pinche ciego, güey. No mames. Sí, ya, regrésamelo. Es que en serio no veo nada, güey. A ver, güey, ¿cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro. Ya, regrésamelo. Es que en serio no veo nada, güey. Ay, sí ves, güey. O sea, sí, güey, pero no bien. Ya, regrésame mis lentes. Ya, Tim, güey, no te enojes. La neta, yo también necesito lentes, güey. Para el chile no los uso, güey, porque se ven bien culeros. Pero cámara, güey, y ahí nos vemos al rato. ¡Emilio! Hay una desconocida sentada en mi lugar. Sí es cierto. ¿Quién será? ¿Qué parte de hay una desconocida sentada en mi lugar no entendiste? Bueno, pues vamos a preguntarle y ya. No cabe duda de que los ángeles están cayendo del cielo, nena. ¿Perdón? No, digo que... ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y ustedes? Yo me llamo Emilio y él es... Ey, 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 Emilio, yo puedo con eso. Yo me llamo Ramiro. Ramiro Cervantes. ¡Tú no te apellidas Cervantes! Bueno, no. Yo me llamo Ramiro Ramírez, pero me gusta mucho ese apellido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Veo que ya están conociendo a su compañera de nuevo ingreso. Sí, profe, de hecho se llama Valeria. ¿Y tú cómo sabes que se llama Valeria? Porque ella nos dijo su nombre. Ah, o sea que le andas preguntando el nombre a otras. No, no, yo no fui. Ramiro le preguntó su nombre. Yo nada más escuché. Sí, Regina, fui yo. Yo le pregunté su nombre a Valeria. Tan machito que te veías, Emilio. Ah, bueno, pues siendo así, mucho gusto. Yo soy Regina, la novia de Emilio. Yo soy Valeria. Vámonos, Emilio. Ya voy, ya voy. ¡Ja! Tan machito que te veías, Emilio. ¡Ja, ja, ja! Permítanme un momento, chavos. Bueno. ¡Ay! Hola, mi amorcito. Ey, sí, sí. Antes de venirme a la escuela pasé a lavar los trastes. Sí, al rato llego a lavar la ropa. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo están? Ah, no mames. Tú vas a hacer el cuatro ojos, güey. Ah, no te pases de lanza, güey. No, sí, güey. Porque estás bien pinche ciego. Ah, no te pases con el cuatro... Digo, con Emilio. Ah, tú cállate, güey. Que tú vas a hacer el sopa, marucha. ¿Por qué? Ah, no te hagas. Ya me dijo Pamela que te calientas en tres minutos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huevo! Ah, tú cállate, güey. Que tú vas a hacer el Electra. Ah, ¿por qué el Electra? Porque todos te deben y nadie te paga. Ah, tú vas a hacer el vaso. ¡Ja, ja, ja! ¿Eso qué, güey? Sí, por favor, soy sonso. Ah, no te pases de lanza, güey. Ah, ya, chavito. Déjate tocar el chipote chillón. Dale, chavos, pues bienvenidos a la prepa. Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra. Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor. ¡Chavos! Yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender. Sí, profe. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? ¡Con la que sea azul o roja! Ok. Ah, profe, empezamos por apellidos o por el nombre. ¡Eh, como sea! ¡Eh, como sea! Es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí. Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí. Sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí. Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito. Pobre del que se lo quite. ¡Hey! Oye, tú, el preguntón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo. Sí tienes, ya vi que tienes como 30 plumas de colores diferentes. Sí, pero son mías. ¿Qué, tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado. Oye, está bien, pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa. ¡Chavos, ¿alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje. Otro desorientado. Yo. ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Voy, Ramiro. A ver, chavos, ya pueden guardar silencio. Les anoté algo en el pizarrón. Ya cállese, profe, que no me deja escuchar el chisme. ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me presta rubor, bebé? Chavos, es que les anoté algo en el pizarrón. ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese. Neta, te juro que así me dijo. Ahí está, Emilio. Te dije que esa morra no lo quería. Nada más estaba jugando con él. A ver ya, chavos. Ay, caray. Discúlpeme la palabrota, pero... Emilio, cuento a que dice que ya estuvo suave. Ahora sí ya me entienden hasta la chingada. Emilio, creo que ahora sí lo hicimos en hoja. Se está volviendo salvaje. ¡Salvaje! A ver esas payasitas de allá atrás. Van al baño y se me despintan. Pero no se enojen, profe, ya vamos. Y tú, David, deja de estar masticando chicle en el salón, hijo. No es un chicle, profe. Es un moco. Pues tú y tu moco se van a la dirección por un citatorio, hijo. ¿Mañana qué hora tus padres aquí? Sí, profe, ya voy. Ya estuvo suave. Ahora sí ya se les acabó su profe. Buena onda. Ahora sí me van a conocer. Bueno, pero de que dijo ya estuvo suave, lo dijo. ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? Vete a la dirección por un citatorio. Yo también mañana quiero a tus padres aquí. Bueno, así sirve que le enseño a la directora las fotos que le tomamos Emilio y yo besándose con la maestra de historia en los salones de atrás. No es cierto, Ramiro. Era una broma para YouTube. Ah, bueno. Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? Sí, chavos. Ve y háblale a tus compañeros. Tipos de personas en una posada. Parte 2. Entre santos, perros gringos, perros gringos. Ya sé que soy pendejo, mamá. Tengan cuidado si van a tronar cohetes. ¡No mamen! ¿Quién lo metió ese cohete? ¡Métanse antes de que venga la vecina a reclamar! Oye, hijo. ¿Faltará mucho para que se acaben los cohetes? Es que ya llevo como cinco cajetillas de cigarros. Mamá, me pegaron con el palo de la piñata. Veinteavo misterio doloroso. Pues es que ya nada más estoy esperando a que den las hojaldras para que nos vayamos. Es que la señora ya se tardó con el rosario. Deja de estar jugando con la velita. Deja de... ¡Ya ves! ¡Ya le quemaste el cabello a la señora! Señora, pero es que entienda. Ya le di tres hojaldras. ¡Con una chingada que entienda que ya le... ¡No mamen! ¿Quién lo metió ese cohete? ¡Ya prendieron todos los cuentes! ¡Ech! ¡Ech! Es que me fue un poquito maldita, compadre. ¿Qué onda, Emilio? ¿Vienes pedo, Ramiro? ¿Dios? Bueno, no mucho. No mucho. Pero... ¡Shh! Ramiro, ¿por qué vienes pedo? Porque si no el convivio navideño iba a estar aburridísimo. Pues sí, pero el convivio es mañana. Bueno, ya, Emilio. Pareces mi mamá. Mejor dale un trago. ¿Qué traes en esta botella? ¡Futa! ¿Qué es esto? Tequila con refresco. Eh, bueno, ya, tú, Vale. Ok, pero nada más porque nunca he tomado en mi vida, ¿eh? ¡Esto no trae refresco! Ah, con razón estaba bien fuerte. ¡Ten! Emilio, eres una niñita. Ya los escuché a los dos. Esta botella no tiene agua, tiene tequila. Agarré, ¿quién dijo eso? Ah, la chaparrita. Eh, bueno, tú no digas nada, Valeria, ¿ok? No, sí le voy a decir al profe. ¡Profe! ¿Quién me habló? Yo, profe. Ramiro y Emilio trajeron tequila en esa botella. ¿Tequila? A ver, chavos, permítanme un momento, por favor. Ramiro, ¿me prestas tu botellita, hijo? Eh, es mía. Cómprese la suya, viejo rata. A ver, Emilio, dame permiso, hijo. Préstame tu botellita. ¡Futa! ¿Qué es esto, Ramiro? Agua. Pues aplicaste la de Jesús, hijo. Ya la convertiste en vino. Emilio, ya me llené. ¿Quieres mi último pedazo de torta? No, yo también ya estoy muy lleno. Me comí dos tortas. Pues la voy a guardar. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¿Qué pedo, Felipe? Por lo menos échate un pedo para saber que andas por aquí. ¡Ah! No me digan que los asusté. ¡Ah! ¿Cómo crees? Nosotros saludamos a gritos. Mmm. Bueno, ese no es el punto. El punto es que escuché que le sobraba un pedazo de torta. Sí, ¿por qué? ¿Me das? Por favor. Mmm. Sí, está bien, ten. Gracias, amigo. Hoy sí voy a comer. Oye, Felipe, por cierto. ¿Dónde dejaste tu burro? Que sea por año no quiere decir que venga en burro. Pero lo dejé en el estacionamiento. ¿En el estacionamiento dejan tener burros? Sí, con un permiso especial. Bueno, ¿y por qué ayer no comiste, Felipe? Pues porque me gasté lo de mi semana en la peda del fin de semana pasado. Pero si tú solo pusiste 20 pesos. Bueno, ¿son detectives o por qué tanta pregunta? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está aquí haciendo obras de caridad con Felipe. ¿Obras de caridad? Sí, es que le convidó un cacho de torta a Felipe porque no ha comido desde ayer. No te preocupes, Felipe. Yo acá traigo una manzana y un plátano, hijo. ¿Qué? ¿Una manzana y un plátano? Tenga, profe. Le hace más falta a usted que a mí. Pues muchas gracias, Felipe. Ramiro, te dije que te bañaras. Pero si yo sí me bañé. Pero tienes razón. Huele como a caca. ¡Ah, soy yo! Es que quién sabe quién demonios dejó un burro aparcado en el estacionamiento. Y maldita sea, me pasé a embarrar de popó. Creo que ya tocaron. Ramiro, Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? Mano, mano. Ya la pedí, Emilio. Ya la pedí. Ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. Emilio, ya la pedí yo. Además, tú estás con Regina. Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida... Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. ¡No, no! ¡Fernanda! ¡Se llama Fernanda! Ok, ok. Querida... Fuer... Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Ah, pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? ¡No, nada! Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya. Mata a la tigre. Ay, si yo qué. Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, le gustas a mi amigo. ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. ¡Ah, huevo, Emilio! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones. Tú te vas a quedar a recursamiento. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste cinco materias. Reprobaste hasta educación física. Ya sé, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado. Era obvio que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido. Espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento, amigo. ¿Dos semanas de recursamiento? Ay, no. Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro. A menos de que te acepten trabajos extras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros sí, Ramiro no, porque se va a tener que quedar a recursamiento. Sí. Ah, por cierto, profe, ¿qué tengo que hacer para que no me vaya recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a hacer una excepción. ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo, pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 ocas, dos cuestionarios de 20 preguntas y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya recursamiento de su materia. Sí, hijo, pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, Feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas, yo voy a estar en el recursamiento. ¿Ramiro? ¿Qué haces aquí? Shh, Manuel Ongas, cállate. Me estoy escondiendo del profe, es que no quiero entrar a su clase. Pero si el profe todavía ni llega. Ay, pues por eso, Manuel Ongas, si el profe me ve en el salón, ya no me voy a poder saltar la clase. Duh, duh, sí es cierto. ¿Me lo puedo saltar contigo? Es que no hice mi tarea de matemáticas. Ay, pues ya qué, pero cállate, si no nos van a descubrir. ¿Qué pasó, chavos? ¿De quién nos escondemos? Shh, nos escondemos del profe que... ¿Profe? ¿Qué hace aquí? Me estoy escondiendo de Emilio, es que quiere que le explique el trinomio cuadrado perfecto. Y yo ni siquiera sé qué es eso. ¿Me puedo esconder aquí con ustedes? Ay, pues ya qué, pero cállese, si no nos van a cachar. ¿Y a todo esto? ¿Para qué se estaban escondiendo de mí? ¿Dije esconder? Perdón, profe, quise decir que lo estábamos esperando. Está bien. ¿Ramiro? ¿Manuel Ongas? ¿Profe? ¿Qué hacen aquí? Ya empezó la clase. Estábamos de... 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 de desayunando. ¿Abajo de la mesa? Es que se me cayó mi sándwich. Si quieren les ayudo a buscarlo. No, no. No, no hace falta. Ya tres somos muchos. Está bien. Ok, el escape no debería de estar ahí. Bueno, ¿dónde debería de estar? Sí, ya sé que la palanca del vidrio no es el problema. Pero podríamos salir de dudas. Ok, arránquelo. Qué raro, no, no prendí. Oh. Chalán, pone la batería. Está bien, soy un pendejo. Pero los zuros también estuvieron saliendo muy mal. En primera trae una bocina aquí en el motor. Y las bocinas deberían de estar allá adentro. ¿Ese claxon? Ok. Sí, ya sabían. A como yo lo vi, sí le andan cobrando sus cuatro mil, cinco mil pesos, ¿eh? Pero a mí denme dos mil. Y eso de puras refacciones. ¡Eh, chalán! No se te ve la raya. Bájate un poquito más el pantalón. Eh, no, no, no me estoy echando grasa al propósito. Bueno, sí, sí, ¿y qué? Ok, pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo. Es que no le hubiera apretado ese tornillo y le hubiera salido un poco más barato. Pero ahora tengo que arreglar todo. ¡Emilio, Emilio! ¡No, güey, espera! No mames, Ramiro, yo pensé que sí me lo ibas a aventar. Ay, ¿cómo crees, güey? Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo me ibas a aventar el balón? Qué buen amigo eres, Ramiro, perdón. O sea, sí te lo iba a aventar, pero ¿qué tal si rompo otro vidrio? Ya ves que rompí uno la semana pasada. Sí, ¿cómo olvidarlo? Porque me echaron la culpa a mí. Ay, solo me lo tenías que pasar. Pues sí, pero me tenías que pasar el balón al pie, no a la cabeza. Ah, bueno, es que era de cabecita, Emilio. Pero bueno, ya, déjame hacer unos pases. No, no, conmigo ya no. Ay, ¿qué hago en fiesta, Ceres? Bueno, ya, con permiso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo? No, no, profe. A ver, Emilio, sirve de algo y quita el balón, ¿sí? Ay, sí, ¿no? Sirve de algo. ¡Profe! Ay, no, profe, ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chavos? Es que recibió un balonazo y se desmayó. ¿Y se puede saber quién me aventó ese balonazo? Pues, ¿quién va a ser? Tenías que ser tú, Emilio. Bueno, tú me quieres matar un día, ¿verdad, hijo? No, 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 yo no fui. A ver, Emilio, vamos a la dirección. Ya estuvo bueno, hijo. Pero, ¿por qué a mí? Profe, ¿me permite ir al baño? ¿Sí? Voy al baño. Y donde se les ocurra esconderme mi mochila, ojetes, van a ver, güey. Neta. Vas, güey, pásame su pinche mochila. Vas, vas, vas. ¿Dónde le escondo, güey? No, en el bote, ¿sí? ¿Dónde está mi pinche mochila? Tú la tienes, güey. Neta, para la otra que me vaya a cagar, me la voy a llevar, güey. Ahora, yo. Neta que esta vez yo no la agarré, güey. Por esta, te lo juro que no la agarré, güey. Ya ni confías en mí. Neta que yo no... Cállate, pindijo. Ay, ya, güey, tú la tienes, ya te vi. Ahora, yo, güey. Yo ni me pudo reír. Yo ni la agarré, güey. No, mamen. ¿Quién le echó el bote de basura? Ahí está la pinche vomitada de Rodrigo de hace rato. Vamos, Rolly, tú puedes, amigo. Vamos, yo sé que puedes. Tú puedes, Max. Yo confío en ti. Yo sé que tú puedes, amigo. Vamos. Ramiro, ya se pueden callar, por favor. No me dejan escuchar al profe. Sí, pues pásate para enfrente, Emilio. Tú puedes, Rolly. Vamos, vamos. No, porque enfrente ya no hay lugar. ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas. Vamos, Rolly, tú puedes. ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? Ay, está ganando Rolly. Sí, le aposté 10 pesos a Rolly. Vamos, Rolly, por favor, gana. A ver, chavos, ya se pueden callar allá atrás, por favor. Espérese, profe. Estamos viendo una carrera de moscas. Y ya casi gana la mía. Bueno, chavos, se callan. No los voy a tener que sacar del salón. Ya, profe, cállese. Sí, profe, cállese. Vamos, Rolly, tú puedes. ¿Emilio? Tú puedes, Rolly. ¿Qué? ¿Por qué me ven así? A ver, esperen. Échésele, Emilio, la de veras. Emilio, ¿me puedes repetir lo que me acabas de decir? Sí, profe, que se calle. No me dejan ver la carrera de moscas. A ver, venga para acá los tres. Se está volviendo salvaje. Bueno, reportados, pero al menos ganó Rolly. Pues yo sigo pensando que tú no eres Emilio. Pues ya ni modo, chavos. Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso. Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Ramiro es una tormenta eléctrica, hijo. ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover. Aquí estoy, profe. De veras, Emilio. Todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte. Profe, creo que le cayó un rayo. Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara. Profe, profe, se está metiendo el agua al salón. Nos vamos a inundar. No te preocupes, Felipe. Nos podemos salir al patio. Ay, no. Ya atascó la puerta, chavos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, amor. No entren en pánico, chavos. Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones. ¡Súbanse a las bancas, chavos! Profe, ¿dónde está Emilio? Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro. Tengo un plan. Rápido, Ramiro. Desenvuelve la servilleta de tus tortas. Sí, profe, vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío. No, Ramiro, dame una de tus tortas. Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre. Está bien, tenga. Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio. Ahí voy por ti, amigo. Listo, Emilio, hasta que me dejaron salir. Sí, te tardaste mucho, ya vámonos. Una monedita, por el amor de Dios. Emilio, Emilio, espérate, espérate. ¿Tres monedas? No, nada más un billete de a doscientos. Está bien, dámelo, se los voy a dar al vagabundo. Está bien, Ramiro. ¿Qué? No, esto es lo de mi semana y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer. Emilio, tienes que decir que sí. No, yo me los voy a gastar en comida. El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol. Ay, Emilio, ¿qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social en donde ves las cámaras? No, casi siempre las ocultan muy bien. Tú dame esos doscientos pesos, confía en mí. Ay, pero si se los doy me voy a quedar sin comer. Ay, confía en mí. Vi el video de un chico que le dio cien pesos a un vagabundo y le dieron un millón de pesos. ¿Me van a dar el billete de a doscientos o no? Sí, 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 señor, ya voy. Aquí está. ¡Gracias, muchachos! Y ahora se fue corriendo, Ramiro, con mis doscientos pesos. Espérate, Emilio, seguro fue por nuestro millón de pesos. Ajá, sí, no sé por qué siempre te hago caso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino. ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No, el baboso de Ramiro me dijo que le diera doscientos pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero. Y se fue corriendo. Eh, pues yo creo que ese ya no vuelve. Emilio, ya lo dice Toretto, hay que tener fe. Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas. Yo ya me voy. A lo mejor y lo trae en pura moneda de apeso. Dale, chavos, pues vamos a empezar con veinte sentadillas. Una, dos. No, Ramiro, así no. Hazlas bien. Pues, ¿cómo? Pues bien, bien, así como se hacen las sentadillas. Disculpe, profe, ¿será que nos puede poner un ejemplo? Ay, me van a decir que no saben cómo se hace una sentadilla. Pero bueno, ahí les va una demostración para que no digan. A ver cómo me sale porque no he calentado muy bien que digamos. Ya, chavos, ya. Con una demostración basta, ¿no? Los veo. Los veo. Oiga, profe, ¿está bien? Sí, sí, hijo, sí. Sí, nada más déjame agarrar tantito aire. Y le seguimos con los ejercicios, hijo. Permíteme. Pero, profe, si quieres le llamo a la directora. No, sí, hijo. Sí, háblale a la directora porque creo que me está dando un paro cardíaco. Por favor, ayuda. Ándale, Valeria, ya dime. No, bueno, prométeme que no te vas a enojar. Que no, no me voy a enojar. Ya dime. Es que... Ay, no, es que sí te vas a enojar, Regine. Yo no quiero que te enojes conmigo. ¿Qué hiciste, Valeria? No me digas que regresaste con el cacas. ¿Y si te dijera que nada más fue un poquito? ¿Regresaste o no regresaste con Marco? Ay, bueno, pero todos cometemos errores, ¿no? Ay, no, Valeria, pues a mí se me hace que tú desde que naciste ya venías bien mensa. Nadie comete 18 veces el mismo error, no mames. Ay, pero no te enojes, Regina. En verdad que esta vez iba en serio, te lo juro. Las 17 veces pasadas me dijiste lo mismo y las 17 te puso el cuerno. Bueno, ya. Esta que ya sea la definitiva, ¿vale? Neta, solamente a ti se te ocurre regresar con Marco. ¿Regresaste con Marco, Valeria? Pero un poquito, nada más. ¿Entonces ya vas por la corneada número 18? Tu nombre ya debería de estar en el libro de los récords Guinness. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué me perdí? De que Valeria regresó con Marco. ¿En serio regresaste con Marco, Valeria? Sí, pero esta ya es la definitiva. Solamente tú aguantas 18 corneadas. Ya solamente le falta ponerte el cuerno con tu hermana. Emilio, esa vez fue la número 17. Emilio, quítate el suéter. ¿No te estás asando por dentro? ¿A poco hace calor? Estamos a 45 grados, Emilio. Esto ya es un sauna. Tampoco exageres, Ramiro. No hace tanto calor. Además, yo soy un poco friolento. Me das cosa, Emilio. A ver, Ramiro. ¿Quién no prefiere que haga calor? ¿Es mucho mejor el calor? Tú, Emilio. Solo tú prefieres el calor. Pero ¿por qué eres raro? Además, puedes mostrar tus músculos. Así las chicas te van a seguir como locas. Yo no necesito mostrar músculos para que me sigan. ¿Ah, no? ¿Y según tú cómo? ¿Contándoles problemas matemáticos? ¿De veras quieres saber? Pues sí, Emilio. Si no, no te estuviera preguntando. Ah, bueno. Ven. Acércate. Ajá. Acércate más. Ajá. Más, más cerca. Ya, Emilio. ¿Me vas a decir o no? Sí, lo único que tienes que hacer es irte al enlace que aparece en el perfil de Diego Chávez. Ah, bueno. Pues por ahí hubieras empezado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy dando consejos a Ramiro para que lo sigan las chicas. ¿Tú? Emilio, pero a ti no te siguen ni las moscas, hijo. Ah, ¿no? Mire. ¿Dónde lo conseguiste? Mejor vayas al enlace que está en el perfil de Diego Chávez. Emilio. ¿Qué rima contigo? O... Y hacemos un tri... O... ¿Qué onda, güey? ¿Otra vez vienes borracho? Nah, no me vas a entender. Porque soy freestyler. Y suelto rimas que te van a arder. Hablas bien raro. Raro tu grano. El que te exprime y te dejo tirado en el suelo como un palo. Pues no sé qué me dijiste, pero tú primero por si acaso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Mira, ha llegado el profe. Le voy a tirar unas rimas a ver si no se me enoja como una esponja. Oh, oh, oh. Mm, mm. ¿Vas a llorar? Dame el ritmo, Emilio. No te creas, freestyler, por tirar dos que tres rimas. Déjame subo a la tarima y te enseño cómo se hacía por la casa mía. Y que estás bien menso, dice. Déjame enseñarle cómo es que se prende una base. Déjame enseñarle cómo es que se hace. Porque no creo que un maestro sepa de esto. Uh, que se la pela, dice. Nah, nah, nah. Pues ¿a cuánto está la pendejez? Tú te compraste cinco kilos y te los traigaste todos a la misma vez. Oh, oh. Te mató, te mató. Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy, de todos. Me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día no enojaste a todos las libretas. No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo, solo que yo me lo encontré en mi mochila. Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. Uy, qué tonto. ¿Qué? No, nada. Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver. Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compita Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. ¿Entonces solo me voy al baño y ya? Sí, solo tienes que hacer eso. ¿Y si le hablas a la policía? No, David, tú no te preocupes. Entonces, cuando me fui al baño, que por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño, ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano y que por eso pensó que era una muy buen arma. ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¿Profe, ese es el Rapid Ramen Cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo, vayan, salín, que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. A ver, chavos, les voy a dictar otros tres problemas y conforme los vayan terminando y me los vayan entregando, van saliendo. Profe, ya vámonos. Faltan diez minutos para salir. Ya todos están saliendo. Bueno, Ramiro, pues si tienes mucha prisa por salir, órale, ya vete. Gracias, profe. Pero te voy a poner falta aunque hayas venido. Bueno, prisa, prisa, así que digamos no tengo, ¿eh? Ya dicte los problemas, profe. A ver, chavos, anoten. No, sí, tienen razón, chavos, ya no nos da tiempo. Faltan cinco minutos para la salida. Bueno, váyanse sentando y ahorita vamos saliendo. Ya, profe, ya solo faltan tres minutos. Y aunque faltan un minuto, hijo, nosotros salimos a las dos, no a las unas cincuenta y siete. A ver, ya todos guarden silencio. Un minuto para salir. A mí se me hace que otra vez se peleó con su esposa, Ramiro. Sí, siempre que se pelea con su esposa viene insoportable y se desquita con nosotros. Ya vayan agarrando sus cosas, chavos. No, usted tómese su tiempo, ¿eh? Las dos. Vayan saliendo, chavos, todos rápido, en orden. Por fin, ya era hora. Profe, si me regañan por llegar tarde a mi casa, le voy a echar la culpa a usted. Pobre, lo entiendo. ¿Quién quisiera llegar a su casa con un ogro como su esposa? Diosito, dame fuerzas para aguantarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... ¿Por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja. A ver, Valeria, tráeme tu trabajo, rápido. ¿Para qué, maestra? Tenga. A ver. Bueno, entonces, para que las dos estén igual y no haya ningún descontento, a las dos les voy a regresar el trabajo. Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien. No se vale. No se vale, Regina. No mames. A ver, Valeria, ¿qué no vas a estar diciendo esas palabrotas? Es que no se vale, maestra. Usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto 10. Ay, pues te borro la calificación y ya. No debo ni tengo que estar soportando sus perrinchitos de niños de 5 años. Es que no se vale, maestra. Es que también iba a ser muy injusto que a ti sí te lo aceptaran. Uy, ya valió esa amistad. Sí, efectivamente. Tú ya cállate, Regina, neta. A ver ya, lo que tengan que arreglar ustedes dos, allá afuera. Aquí no quiero que parezca tianguis. No mames, Regina, neta te pasaste de lanza. A mí ya me lo había aceptado. Ay, pues yo no tengo la culpa. Tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja. Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti, no tenías por qué echarme de cabeza a mí. Ya, Regina y Valeria, vámonos a la dirección. No, no, maestra, no, ya. Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito. Pásense al salón, por favor. Está bien, ya, 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 ya. Es que no mames, Regina, neta te pasaste. ¡Oh, quela! Ya estuvo bueno. Vámonos a la dirección. Hola, profesor. Te voy a mi casa en 10 minutos. Sí, Miguelito, voy para allá. Ok, profesor. Aquí te espero. Eh, oye, Miguelito, ¿dónde vives? Ah, sí, ¿verdad? Te mando de ubicación. Ah, pues sí, mejor. ¡Pasa, profesor! ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Para qué me querías? Profesor, vamos a empezar, dama de pan. Pan de pan A, pan B, pan C. ¿Entendiste? ¡Ah, sí, sí! ¿Pero aquí, en tu cuarto? No, profesor. Aquí en mi cuarto cualquiera nos puede oír. Ven, acompáñame. Claro, te sigo. Bienvenido a mi centro de mandos, profesor. Ya sé que te dejé sin parabas, profesor, pero las explicaciones después. Sí. Pero por lo tanto, tenemos que empezar con los panes, profesor. Eh, sí. ¿Tienes algo pensado ya? Ay, profesor. Cuando ellos apenas van por Adés, yo ya tengo los tacos de suadero en la mano. En verdad, profesor, que no sé de dónde me salen tantas buenas fases. Ok, pues hay que empezar a armar el plan. ¡Ah, sí, profesor! ¡Perfecto! Ahora, por la culpa de las tres gotitas de agua que cayeron del cielo, ya no vamos a salir a educación física. Pues la verdad, yo prefiero esto a que nos caiga un rayo. Pues sí, pero ahora ya no vamos a poder echar la reta. A ver, chavos, no se estén quejando. Apenas deje de llover, vamos a salir a educación física. Pero ya solo nos quedan diez minutos de clase. Ya nada más falta que se vaya la luz. ¡Ah! Tranquila, Regina. Yo estoy aquí. Neta que si te pagaran por ser profeta ya serías millonario, Ramiro. ¡Chavos! ¿Todos están bien? Creo que se fue la luz. ¡No! ¿En serio se fue la luz? No, hombre, pensé que le habían bajado el brillo al mundo. Lo bueno que todos están bien, Ramiro. ¡Ay! Ya nada más falta que se nos aparezca un monstruo. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué gritan? Tranquilo, soy yo. ¡Ese es al cielo! ¡Llegó la luz! Oye, Manuel Langas, ¿por qué te apareces así? Es que me quedé en el baño cuando empezó a llover y pues mejor me vine entre la lluvia y los rayos. ¡Ey! ¡Chavos! ¡Ya llegó la luz! ¡No! ¡En serio llegó la luz! Que yo digo que esta vez Valeria sí se pasó. Tú no le hagas caso. Si en realidad es tu amiga, te va a volver a hablar. Pero ¿y si ya no lo hace? ¡Emilio! ¿Otra vez estás con esta? Óyeme, baboso. Yo no soy ninguna esta. Soy su novia y por eso está conmigo. ¡Emilio! ¿Vas a dejar que me hable así tu novia? ¿Y vas a dejar que me hable así este baboso que tienes por amigo? Tranquilos, tranquilos. ¿Por qué no llevarnos bien? Ramiro, por favor. Emilio, desde que eres novio de Regina ya nunca estás conmigo. Ya todo el tiempo te la pasas con ella. ¿Pues será porque somos novios? ¡Claro que no, Ramiro! También paso tiempo contigo. ¡No! Llegas al salón con ella, te sientas con ella, sales al receso con ella, haces la tarea con ella. ¡Oye, oye, oye! Contigo yo no hacía tarea. Bueno, ¿no? Ya solamente falta que vayan al baño juntos. Bueno, es que... Bueno, es que a veces... ¡No se vale que esta bruja me haya quitado a mi mejor amigo! Oye, Ramiro, respeta a Regina. ¿Ahora hasta la defiendes a ella? Esto es imperdonable, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Terminando una amistad de casi ocho años. ¿Y eso por qué o qué, chavos? ¿Por qué dice que desde que estoy con Regina ya no le hago caso a él? Eso sí es cierto. ¿Desde que estás con esta bruja? ¿Qué digas, Regina? Ya ni nos pelas. Yo no estaba hablando mal de tu amiga. Ni siquiera sé quién es tu amiga. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién está de chismosa inventando que Noemí está embarazada? ¡Esa fue Yatsiri! Digo, si querían saber. Además, yo ni siquiera lo inventé. A mí me contaron. Bueno, ¿y si mi amiga estuviera embarazada, a ti qué? Pues nada, a mí solamente me contaron. A mí solamente me contaron. ¡Ya se van a pelear o van a seguir hablando! Sí, siempre quise decir eso, chavos. Ay, eres una pinche chismosa. Eres una pinche chismosa. Al mejor cállate. ¿Por qué no vas con Yatsiri y le preguntas quién inventó el chisme? Yo no tengo nada que ir a preguntarle a ella. ¡Sato moquetazo que la acomodó, chavos! No, ahora sí ya valiste mal. ¡Ya no se peleen! ¡No se peleen! ¡Ay, Dios mío, mi diente! Te dije que no te metieras, Emilio. Esto es cosa de mujeres. ¡Ya pégale! ¡Dale, Regina! ¡No te dejes, bebé! ¡Dale! ¡Tú ni te metas, babosa! Y yo puedo hablar de quien a mí se me dé la regalada gana. Vámonos, Emilio. Sí, voy atrás de ti. A ver, a ver, a ver. Ya no entendí. ¿Está o no está embarazada Noemí? ¡Ramiro, dame mi manga en este momento, por favor! ¡Vaya, David! Nada más estamos jugando. ¡Ramiro, dame mi manga en este preciso momento, si no vas a ver! Ramiro, ya, ya dale su libro. No vaya a ser que haga un Genki-Dama y nos mate. Para tu información, tarado, para ser una Genki-Dama necesitaría la energía de mucha gente. Pues yo traje mi cargador. Digo, si te sirve... ¡Ya, Ramiro! Solamente entrégame mi manga, por favor. ¡Ya, ya, David! ¡Ya, Ten! Nada más te la quería firmar. ¡Ramiro, no me digas que rayonías de mi manga con tu pluma de dos pesos! David, solo es un rayoncito. Es mi autógrafo. Nada más estábamos jugando. Sí, David. No te enojes por un librito. ¡Oh, maewa, monseñero, ñoni! Creo que de tanto que ya lo hicimos enojar, ya lo descompusimos, Ramiro. Ahora, Ramiro y Emilio van a pagar sus consecuencias de sus actos. ¡Malas personas! Ve, ye, ye, y en términos para gente normal, ¿qué es eso? ¡Que ya volvieron! ¡Ay, vengan para acá! ¡Ya, ya, ya, Ramiro, ahí viene! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué están con...? ¡Quítese, profe! Los tacos del salón nos quieren matar. ¡Nos va a vendar una genki dama! ¡Muy bien pensado, David! Aquí tienes mi energía, hijo. ¡No! Lo que yo no me explico es qué estaban haciendo afuera del salón, caramba. ¿Tú los dejaste salir, Regina? Yo no los dejé salir, orientadora. Yo no los dejé salir. Ellos se salen solitos. Yo les digo que se metan y no me hacen caso. A ver, me van a decir quién fue quien les dijo que se salieran del salón. O si no, su compañera Regina se ve suspendida tres días. Ya, niños, diga neta. A ver, los escucho. ¿Quién fue? Fui yo, orientadora. Yo les dije que se salieran. Emilio, ¿estás loco? Tú ni siquiera estabas afuera. Ya sé que no fui yo, pero no voy a dejar que suspendan a mi novia. Es una oferta muy tentadora, Emilio. Son tres días. ¡Cállate, Ramiro! Agarra sus cositas, Emilio, y nos vamos a la dirección. Te vas a ir suspendido tres días. No es cierto, maestra. No fue Emilio. Fui yo quien les dijo que se salieran del salón. Entonces siéntate, Emilio. Tú agarras tus cosas, Ramiro, y nos vamos a la dirección. No me lo agradezcas, Emilio. Mañana por ti, hoy por mí. Bueno, no me lo agradezcas nada más. ¡Un momento, orientadora! Ya llegué. ¿A dónde lleva mi alumno? Ramiro se va a ir suspendido tres días, profe. Porque le dijo a todo el grupo que se saliera del salón. Pues se equivoca, orientadora. Yo les dejé dicho a mi grupo que cuando yo no llegue a tiempo que pueden estar afuera del salón. ¿Algún problema? Perfecto. Ahora todo el salón nos vamos a ir suspendidos tres días. Ya ni me digas, Emilio. No salió como yo esperaba. Ahora estoy pensando cómo demonios le voy a hacer para soportar a mi esposa tres días. Emilio, ¿seguro que no te estás asando por dentro? No, ¿por qué? Yo siento un poco de frío. ¿Frío? ¿Frío, Emilio? Pero si estamos a 42 grados. ¿Y eso qué? Yo soy de temperatura muy baja. Pues si tú lo dices. Pero estoy casi seguro de que el olor a carnitas viene de ti, cochino. No digas tonterías, Ramiro. Además, no hace tanto calor. ¿Qué pasó, chavos? Uy, está insoportable el ca... ¡Emilio! Quítate rápido esa chamarra y que te vas a sofocar. ¡Ey, ey! Tranquilo, profe. Estoy bien. No hace tanto calor. ¿Qué no hace tanto calor? Venía comiéndome un raspado de guayaba y terminé comiéndome un jugo de guayaba. Emilio, ¿no sientes que exageras mucho? No. Y además, si me quito el suéter, voy a tener que cargar. Y la neta, qué flojera estar cargando. ¿Y por qué no simplemente meterlo a tu mochila y ya? Pues porque si alguien no nos pidiera bata de laboratorio, probablemente mi suéter cabría en la mochila. ¿A ustedes también se les antojó un taco de carnitas?